Bueno, en este vídeo os voy a hacer un unboxing de esta edición de A Todo Gas 9, ¿vale? Fast and Furious 9, que bueno, ya sabéis que es una saga que yo disfruto un montonazo, es adrenalina pura, acción pura, y yo la verdad es que me entretengo muchísimo con estas películas. Os voy a enseñar este Steelbook que salió hace nada y que, bueno, en el Black Friday pues igual os apetece comprar, porque la verdad es que tiene algunas cosillas muy interesantes. Así que nada, empezamos. ¡Hola a todos! Mi nombre es Iñaki, bienvenidos a mi canal, y os recuerdo que os podéis suscribir aquí abajo a mi canal y darle a la campanita que me ayudiríais un montonazo. Y en este vídeo voy a hacer un unboxing de esta edición Steelbook con la película de A Todo Gas 9 en 4K y en Blu-ray. Una de las cosas que tiene esta edición es que tiene el montaje del director y el montaje de cines, y eso es algo que yo tengo muchas ganas de ver, porque el montaje del director no tengo ni idea de lo que añade, y me llama muchísimo la atención. Como ya sabéis, os voy a ir enseñando un poco más de cerca esta edición para que vayáis viendo algunos detallitos. Y bueno, esta es la carátula que tenemos aquí, el coche, y es el 9 gigante. Anunciaron otra edición, otro diseño diferente, pero finalmente este es el final. Y bueno, aquí tenemos el papelito, como siempre, con los datos de la edición, extras, etc. ¡Hola! ¡Suscríbete al canal! Que todavía no he curioseado, todavía no sé todos los extras que tiene, pero bueno, la verdad es que aquí atrás parece que tiene bastante, incluido un día en el set. Así que eso puede ser la bomba. Aquí tenemos, como ya os he dicho, el 9 y el coche. Aquí atrás las dos Fs de A Todo Gas, ¿vale? De Fast and Furious. Y dentro tenemos, pues eso, un diseño en la parte de atrás, ¿vale? No es simplemente un color, cosa que también se agradece. Y los dos discos, el 4K y el Blu-ray, ambos serigrafiados con uno de los posters que salió en su momento. La verdad es que este habría sido un diseño fantástico para la portada, por los colores y todo. Pero bueno, han querido este, que creo recordar que salieron steelbooks de este estilo. Quizá no en España, porque aquí en España creo que tampoco han salido tantos steelbooks de la saga. Pero bueno, creo que fuera así. Así que, pues supongo que han querido continuar un poco lo que han ido sacando. Y nada, esta es la edición. Os recuerdo, 4K y Blu-ray. Y además tiene dos montajes, el del director y el montaje de cines. Así que eso, si os gusta la saga, echarle un ojillo que creo que merece la pena. Y nada más, aquí abajo os podéis suscribir a mi canal y dar a la campanita para que os avise de mis próximos vídeos. En los comentarios podemos hablar un poco de la edición de la película, etc. Y en la cajetería de descripción tenéis mis otras redes sociales como Twitter, Instagram, Letterboxd, TVTime, etc. Por si queréis curiosear las cosas que voy poniendo por allí. Y nada, que nos vemos muy pronto en un nuevo vídeo. Adiós.